vuela hasta dentro del campo de energía del colisionado pues bien amigos para completar esta misión simplemente debemos venir a este punto que te estoy marcando en pantalla y al acercarnos al campo de energía de esta torre así como te estoy mostrando estaremos completando esta misión y recibiendo 20 mil puntos de experiencia